El gobierno local, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y el Área de Jóvenes en Acción, informa que iniciaron los pagos del programa desde el pasado 24 de octubre a los estudiantes pertenecientes a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con verificación de los compromisos de los meses de junio y julio del año en curso. La coordinadora de Jóvenes en Acción, Pilar Cacediego Numa, manifestó que todos los jóvenes del SENA y la universidad que pertenecen al programa que el retiro de los incentivos, si es por giro, pueden acercarse al Banco Davi Vienda y por Davi Plata, el proceso es desde los teléfonos móviles. Asimismo, indicó que los participantes que realizaron la jornada de pre-registro en el primer semestre del 2019 pueden realizar el cobro y además recalcó que es importante hacer la actualización de documentos para que no se presente ninguna suspensión.